Queridos hermanos y hermanas, que tengan un buen día. Mientras el sol engalana el cielo con su presencia radiante, que su día esté adornado con momentos de alegría, paz y plenitud. En el tapiz de la vida, cada día se despliega como un capítulo único, ofreciendo oportunidades para el crecimiento, el amor y experiencias compartidas. Permitan que el calor de la camaradería entre nuestros hermanos y hermanas sea una fuente de fortaleza e inspiración. En el vasto tapiz de nuestro mundo, donde hay maravillas que contemplar y desafíos que navegar, debemos estar atentos. Debemos tener cuidado de no caer en las trampas que podrían obstaculizar nuestro viaje espiritual o incluso los lugares que visitamos. Al aferrarnos a una fe inquebrantable, abrazar la humildad y dedicarnos a vivir en armonía con las enseñanzas de Dios, podemos navegar por las complejidades de la vida. Un recordatorio conmovedor de esto proviene de la historia de Nuestra Señora apareciéndose a Mirjana, advirtiéndole que no visite lugares que la puedan desviar. La guía nos anima a tomar decisiones alineadas con nuestro bienestar espiritual y evitar influencias que puedan apartarnos del camino de la rectitud. Para asegurarnos de que la mayor cantidad posible de personas vea este vídeo, tómese un momento para compartirlo y suscribirse a este canal. Que este mensaje toque su corazón y lo acerque a la conversión de almas y al arrepentimiento de los pecadores. Si así lo cree, por favor escriba amén. Antes de sumergirnos en la esencia principal de esta presentación, los invitamos a todos a unirse en un momento de reflexión y comunión espiritual. Comillas Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para rescatarme del pecado y la muerte y para restaurarme al Padre. Elijo ahora apartarme de mis pecados, mi egocentrismo y cada parte de mi vida que no te agrada. Te elijo a ti. Me entrego a ti. Recibo tu perdón y te pido que tomes tu lugar legítimo en mi vida como mi Salvador y Señor. Ven a reinar en mi corazón, lléname con tu amor y tu vida y ayúdame a convertirme en una persona verdaderamente amorosa como tú. Restáurame, Jesús. Vive en mí. Ama a través de mí. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, lo pido. Amén. Comilla Señor Jesucristo, toma toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo lo que tengo y aprecio, me lo has dado. Lo entrego todo para ser guiado por tu voluntad. Tu gracia y tu amor son riqueza suficiente para mí. Dame esto, Señor Jesús, y no pido nada más. Amén. Una aparición urgente de Nuestra Señora transmitió un mensaje crucial, aconsejando a la humanidad que evite visitar ciertas tiendas en agosto, ya que se considera que están asociadas con el diablo. Ahora, este mensaje importante se comparte con todos ustedes. Comillas queridos hijos de mi inmaculado corazón. Cada uno de ustedes debería orar por su cuenta porque cada persona sabe qué pedir y qué dar. Cuánto los amo, hijos, cuánto los amo. Mis llamados no son en vano. Mis palabras son urgentes. Antes de que la resistencia de la humanidad desencadene lo más severo de mis profecías, debe llegar a su fin. Qué dolor y sufrimiento experimentará esta generación. Queridos hijos de mi corazón, vengo a llamarlos a que ya no vayan a estas tiendas y dejen de hacer estas acciones porque pueden llevarlos a un futuro oscuro. Agosto se acerca con mucho caos y desafíos con los humanos, por lo tanto, no deben ir a las tiendas que venden artículos relacionados con demonios o diablos. Cuando van allí, el poder del demonio los controlará y los debilitará. Estos llamados artículos del diablo a menudo se presentan como artefactos malditos, objetos poseídos o herramientas utilizadas en rituales ocultos. Pueden incluir amuletos maldecidos, pinturas encantadas, espejos embrujados, reliquias antiguas con historias oscuras y otros objetos misteriosos. Leyendas y cuentos que rodean estos artículos advierten sobre su potencial para corromper los corazones y mentes de quienes llegan a poseerlos. Estas tiendas pueden estar en todas partes, en cada lugar del mundo. Queridos hijos de mi corazón, cuando llegue agosto, no deben salir después de las 11 de la noche, porque el diablo tomará el control de la oscuridad y les hará daño. En un día especial e importante en diciembre, cuando el sol se oculte y el cielo se oscurezca, una extraña y profunda oscuridad cubrirá lentamente toda la ciudad. Sentirás como si una manta pesada y oscura cubriera todo, haciendo que la animada ciudad se vuelva espeluznante y extraña. A medida que se oscurece, sonará una campana para avisar a todos que la oscuridad está llegando. La gente entrará rápidamente a sus hogares, cerrará sus cortinas y cerrará sus puertas para estar a salvo. Las calles, que estaban ocupadas antes, se volverán silenciosas, solo se escuchará el sonido de las velas y la gente rezando el silencio. Dado que estará muy oscuro en todas partes, es realmente importante no ir a las tiendas que tienen conexiones con cosas malas durante este tiempo oscuro. Es un momento en el que debemos tener cuidado y quedarnos en la seguridad de nuestros hogares. Queridos hijos, todo arrepentimiento sincero es bienvenido por mi divino Hijo, quien los recibe en sus brazos misericordiosos. El futuro de la humanidad es trágico, pero si permanecemos unidos en hermandad, cambiará y experimentarán la paz que han anhelado durante mucho tiempo, entregando la tierra al creador para su gloria y la salvación de la humanidad. Presten atención, hijos, presten atención. En las iglesias donde se viven correctamente los sacramentos y especialmente donde se celebra la Eucaristía, se verán nuestros sagrados corazones. Que mi bendición en cada persona sea el bálsamo que los sostendrá en la fe. Los amo, los bendigo y los protejo. Juan 1 2.5 comillas, la luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido extinguirla. Este versículo transmite la fuerza duradera y la resistencia de la luz. A pesar de la presencia de la oscuridad, la luz continúa brillando y la oscuridad no puede extinguirla. Esto se interpreta a menudo como un mensaje de esperanza, indicando que las fuerzas positivas de la luz, la bondad y la verdad finalmente prevalecerán sobre la negatividad y los desafíos representados por la oscuridad. Anima a los creyentes a tener fe en el poder de la bondad y la verdad, incluso frente a las dificultades. El versículo es un recordatorio de que, no importa cuán abrumadores puedan parecer los desafíos, la luz de Cristo y los principios de rectitud triunfarán en última instancia. Dejemos de lado nuestras preocupaciones individuales y reunámonos en un espíritu colectivo de reverencia y devoción. Comillas oh Santa María, Madre de Dios, Reina del Cielo y de la Tierra, te ruego humildemente, desde lo más profundo de mi corazón, que me socorras en esta necesidad. No hay nadie que pueda resistir tu poder. Oh, muéstrame en esto que eres mi madre. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que acudimos a ti. Comillas Santa María, Madre de la Gracia y Reina del Cielo, nos dirigimos a ti en humildad y devoción, reconociendo tu papel especial como intercesora y mediadora ante el trono de Dios. En este momento de oración, elevamos nuestros corazones hacia ti, buscando tu maternal protección y guiado amoroso. Oh María, llena eres de gracia, la luz divina resplandece en tu ser. Te honramos como la Virgen bendita, elegida por Dios para llevar en tu seno al Salvador del mundo. En tu sí generoso a la voluntad divina, nos inspiras a decir también nuestro sí a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Madre tierna y compasiva, recurrimos a ti en busca de consuelo y auxilio. Tú, que comprendes las alegrías y los dolores de la maternidad, conoce también nuestras alegrías y preocupaciones. Intercede por nosotros ante tu Hijo, Jesucristo, para que nuestras peticiones y súplicas sean escuchadas y atendidas. Gracias por ver hasta el final de nuestro vídeo. Nuestros hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que en el pasado, continuemos en la fe. Manténganse bendecidos y continúen rezando para que Dios nos muestre a todos sus gracias y bendiciones. Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. Amén.